hola qué tal amigos aquí una vez más con ustedes compartiendo nuestro canal de youtube la compra que hicimos de una cámara sj4000 a la hora de comprarla pues sabíamos de que no era la sj4000 original pero si quisimos probar a ver qué tal esta sj4000 trabajo este accesorio me imagino que es para colocarlo en el brazo no sé este accesorio en realidad no sé qué función hace cada accesorio pero si vamos destapando los accesorios miren aquí otra base cita la carcasa que he dicho sea de paso me costó trabajo abrirla pero es fácil y sencilla presionamos este botón y de atrás hacia adelante de aquí atrás hacia adelante entonces que pulsamos y ya ahí abre la carcasa estar atrás o también me imagino que los creadores han mejorado esta parte ya que la sj4000 todos los tornillos o botones así y esta que no es original repito trabajo pues también los botones como si fuesen original también han perfeccionado eso está la carcasa del agua de la sj4000 repito que no es original trabajo también está esta base cita que es muy chula que sirve para aquí que colocársela y hace en el pantalón no sé dónde usted quiere engancharla aquí esta base cita que yo sea de paso viene pegada a esta parte aquí así de esta manera ahí está de esa manera también tenemos aquí ya la cámara la sj4000 no es original lo he reiterado ya tres veces y vamos a chequear a ver qué tal la sj4000 el botón de encendido igualito a la la otra sj4000 se enciende aquí de esta manera vamos a ver la pantalla que no nos dice sj4000 el precio es muy accesible en las tiendas online y vamos a probar a ver las funciones de aquí tenemos las funciones le damos a ok y ahí va cambiando de funciones ahí está en fotos repetidas ahí nos cambia a lo que hemos grabado y seguimos dándole al botón nos da la función o sea en este botón que está delante que vamos cambiando ahí nos da la función de la cámara aquí en los lados podemos con la función de mover y automáticamente va entrar a cada función como lo ven ahí para salir de todo le damos a el botón que está aquí delante aquí y salimos de todas las funciones aquí también dice que tiene wifi para conectar con un teléfono yo intenté conectar no pude no sé si otros habrán podido conectar yo realidad no pude aquí tenemos las entradas los cargadores ahí también está la memoria y déjeme decir señores que a pesar de que económica y es una una cámara no original de la sj4000 da buena calidad la imagen el vídeo esta parte la colocamos así dependiendo como la queramos utilizar y aquí va ok ahí está la puede enganchar como quiera en cualquier parte de la correa en este botón ok la carcasa prueba de agua para poder colocarla dentro del agua y la colocamos en la carcasa dice que cabe bien y procedemos entonces colocamos aquí delante primero y procedemos hacia atrás ahí está miren ahí que chula que bonita la cámara la recibió y la compré por internet yo vivo en la república dominicana y pues no la he probado aún dentro del agua créanme que cuando la pruebe le voy a subir el vídeo también ahí están a por ciento trajo una una tapa también dado caso de que esta que está aquí se nos dañe trajo una de emergencia creamos que el precio es a mí me costó alrededor de unos tres mil y pico de pesos dominicano imagínense ustedes es muy económica la voy a probar y luego le haré saber a ustedes gracias amigos yo soy el bolso jimeno los invito a que sigan compartiendo con nosotros a través de las redes sociales seguiremos haciendo tutoriales y también chula la camarita sj4000 nos vemos cuídense bye bye y